El Cuerpo de Bomberos 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 O sea, lo que está diciendo El Ministro de Energía Que por aquí está Así que también agárrenlo El Ministerio de Energía Lo que dice es Que hasta hoy A las 6 de la tarde Vamos a tener la luz Y que de ahí en adelante Todo lo que estaba programado Se mantiene Me voy a molestar Justamente acá está Señor Ministro Disculpe Estamos Muy bien El Ministro de Energía Y Minas Estamos en vivo Solamente ¿Cómo está el tema De los cortes? ¿Cómo se ha decidido Para Quito? Señor Ministro de Energía Bueno, el día no hay cortes En Quito Hasta las 6 de la tarde Y estamos evaluando A través del día La decisión de no Continuar con esa medida Evidentemente Es una medida de emergencia Así que Más probable es que no haya cortes ¿A qué hora se sabrá Esa decisión? Ahora estamos reuniéndonos Para tomar la decisión Es muy probable Entonces que Muy probable Que sigan sin cortes El distrito metropolitano De Quito Es correcto A nivel nacional Todo se mantiene Conforme a lo planificado Tiene que mantenerse Conforme a lo planificado Es correcto Muy bien Gracias Antonio Golcalves El Ministro De Energía y Minas Vamos a aproximarnos También por acá Está la Canciller De la República Quien está receptando Naciones Por supuesto Para poder Aplacar esta difícil Situación que se está viviendo Acá En el país Es una situación Que ha meritado Que todo el gabinete Ministerial Se traslade Hasta este punto Vamos a aproximarnos De acá Señora Canciller Muy buenas En vivo Para América Latina ¿Cómo se está apoyando Desde las distintas Instituciones y países Para poder ayudar A esta situación Acá? La comunidad internacional Es muy solidaria Con el Ecuador Tenemos varios países Que ya se han hecho Presentes Que están atentos A las necesidades Costa Rica Por ejemplo Puso a disposición 100 bomberos El rato Que se considere Que se requiere Pues están Están listos Para apoyarnos Estados Unidos Viene a entregar El día de hoy Equipamiento Para los bomberos Turquía Ha pedido Un listado De necesidades España Está gestionando También ayuda Italia Desde anoche Nos ha mencionado Que está apoyando La comunidad Está lista Para atender Las necesidades Del Ecuador Obviamente Que todo esto Tiene que estar Canalizado Y autorizado Por las autoridades Competentes Presidente Y usted Cancelaron la agenda En Estados Unidos ¿Cómo lo valoraron Y la decisión Que tomaron Para poder priorizar Esta situación Acá? Hay un solo líder Que es el señor Presidente Y el señor presidente Tiene que estar Con los ecuatorianos En los momentos Más difíciles Si bien era muy importante La agenda Que se estaba llevando Allá a cabo Se ha dejado delegados Se dejaron cartas A las principales Líderes Con los que teníamos Reuniones O foros Donde el señor presidente Iba a hablar Incluso convenios Han sido delegados Para que se firmen En estos días El día viernes Se va a firmar Un convenio Para mil becas En Silicon Valley Que se consiguió Esta semana Ya financiamiento Inversión Ha sido una agenda Potente Pero primero Están los ecuatorianos Y primero el Ecuador Y primero el Ecuador Gracias.